Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta 36ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y en esta conversación con parte del equipo de Piedra Noche, película que forma parte de la competencia latinoamericana del festival. Nos acompañan Iván Pum, su director, Mara Vesteli y Marcelo Subioto, intérpretes. Hola, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo estás? Bueno, gracias por unirse a esta conversación. Hace unos años atrás Iván presentó también en el Festival Ventan Lluvias Suaves, tal vez la película más visiblemente ya evidencia un poco este tránsito hacia un cine que parte tal vez de un realismo y empieza a involucrar de a poco y de una forma muy sutil y sensible elementos más cercanos al cine fantástico. Pero recordaba también unas ediciones anteriores del festival, una película también tuya que se llama El Organismo, y me parecía como un precedente más cercano a Piedra Noche. Un poco como una pequeña situación cotidiana entre algunos personajes y la aparición de esta ruptura a través de un elemento como muy inquietante y más cercano como tal vez a lo sobrenatural. Entonces me interesaba un poco indagar en este proceso que has empezado como a transitar a partir de la escritura de tus películas, también aquí hay un guión firmado con otras dos personas, Santiago Loza y Martín Castañet. Entonces, bueno, tal vez podemos empezar un poco a conversar como este tránsito, o bueno, o como de alguna forma este recorrido como que empieza a involucrar otras realidades. Sí, bueno, la verdad es que es eso, viste, que como vos decís, es un recorrido que... Bueno, el cine siempre lleva mucho tiempo, más del que uno quisiera, entonces como es algo que ha sido muy gradual, pero que hace mucho tiempo que vengo justamente eso, sintiendo la necesidad de empezar a evidenciar esa conexión más directa con un relato, con una forma del relato más relacionado con el fantástico, la esencia de ficción, la aventura, que ha sido, como digo, muy gradual y aproximándose más tímidamente, hasta, bueno, Tiedra Noche creo que de alguna forma es también por ahora la película que más lo evidencia a este cruce, ¿no? Y es un poco, viste, no sé, es hablar un poco de uno en ese sentido, es el tipo de cine que a mí me hizo enamorarme del cine, el tipo de cine que a mí me hizo, eso, a los nueve años, viste, alucinar y fantasear, y después cuando uno, viste, cuando uno empieza a hacer cine, lo primero que te das cuenta es que hacer cine no tiene nada que ver con ver cine. Después, afortunadamente, también me gustó hacerlo. Y bueno, cuando empecé a hacer cine, empezaba el recorrido, como vos decís también, Pau, empezó más por un cine más relacionado con el cine experimental, más documental, con películas como de una vibra, si se quiere, un poco más contenida y más íntima, y ahora será que nos estamos poniendo viejos, que aparece como con más fuerza la necesidad de reconectarme, reencontrarme, y por ahí digo, reencontrarme, tal vez significa como habilitar toda esa zona que siempre estuvo ahí y que siempre tuve ganas de manifestar, y bueno, y ahora finalmente decía, ok, bueno, por alguna razón se empieza a ser inevitable hacerlo, ¿no? Y yo creo que, bueno, Piedra de la Noche, en ese sentido, es eso, también es un reencuentro con algo que siempre estuvo ahí y a la vez también es eso, es una apertura, ¿no? Es algo que ojalá que comience, ¿no? La posibilidad de volver, de empezar a transitar los relatos desde ahí, ¿no? Desde ese cruce, porque digo, yo siempre pensaba de que por ahí las películas que había hecho antes y más allá de que uno, digo, a mí me conmueve todo el espectro del cine, desde las películas más pequeñas y experimentales hasta las películas por ahí más hollywoodenses, digo, creo que nosotros viniendo de la geografía que vinimos tenemos la fortuna de poder disfrutar de todo eso, del espectro entero, y siempre pensaba que de repente las películas que uno hace o las que me salían había una cuestión de ser historias más mínimas o más nimias que si fueran atravesadas justamente por el elemento más fantástico o más espectacular, muy entre comillas, ¿no? En cuanto a lo particular o lo asombroso del relato cinematográfico, yo creo que eran emociones, sensaciones, de las que uno quería hablar, que se verían realmente muy favorecidas, quedarían mucho más en evidencia. Es como si uno pusiera como, viste, como si vos querés ver a alguien, a veces verlo directamente se te escurre y verlo disfrazado de Quijote hace que esa persona aparezca. Entonces había algo de ese proceso que fue una necesidad que se fue haciendo inevitable empezar a transitar. Sí, pensaba un poco, tomando como referencia a Entran lluvias suaves, tal vez es como el contracampo de alguna forma de esa película donde los adultos quedaban dormidos y quedaban fuera de campo, digamos aquí el drama se posa sobre los adultos, ¿no? Pero la figura del niño siempre es la posibilidad de abrir esa puerta hacia la fantasía, tal vez por prescindir más de lo racional y en los adultos es una cuestión de fe, ¿no? De si confiar o no, si creer o no. Entonces me interesaba un poco cómo aparece esta figura como del niño, como que la noto como una continuidad un poco en la película anterior, pero como espejada un poco, ¿no? También como finalmente el momento, digamos, de su tránsito es breve en la película, pero deja esa marca y nos replegamos hacia el mundo de los adultos. Un poco sobre... No, perdón, sí, sí, está buenísimo eso. Es que de alguna forma para mí era... La película es un poco eso, ¿no? Son estos personajes adultos que, ante la ausencia de la mirada de ese niño, ellos caen dentro de esa mirada o empiezan a habitar ese mundo a través de la mirada de ese que ya no está. Que para mí la película tiene que ver también con eso, con cómo cada uno de los personajes o cómo uno se relaciona con la propia mirada de la infancia y cómo uno se puede reencontrar con esa mirada y con el mundo a través de esa mirada. Y en ese sentido está bueno lo que decís, no lo había pensado, pero como de este puente que tal vez exista inconscientemente entre vendrán lluvias suaves y piedras sobre, bueno, la posibilidad de reencontrarse o de, vuelvo a decir siempre, reencontrarse, pero creo que es un poco el movimiento de estos personajes de empezar a ver el mundo a través de la mirada, de una mirada que ya no está, ¿no? Y a la vez recuperarla desde ahí. No sé si me había enroscado, pero ustedes chicos, ayudenme, me pueden subsidiar, por favor. Pero creo que básicamente eso, son estas personas que esa posibilidad de la creencia aparece cuando la mirada original ya no está y ellos tienen que empezar a transitar, son esos padres, esos personajes que empiezan a habitar el mundo de ese niño de alguna forma y a transitar ese duelo desde ahí. Y en relación a eso, que fue muy interesante el trabajo que hicimos con Martín Felipe Castañer, que es con quien adaptamos el guión original de Santiago Losa, que cuando yo entro en contacto por primera vez con el guión de Santi, lo que primero me llama la atención es un elemento fantástico, muy tenue, que tenía la historia, que era un drama, una tragedia muy triste, pero que hacia el final aparecía un elemento fantástico, muy ambiguo, que quedaba ahí y que yo creo que era como decía hoy al comienzo, era la posibilidad de algo que se corra de lo estrictamente relacionado al drama o a la tragedia, hacía que eso podía como catalizar un montón de complejidades y de emociones de la historia. Y a mí ese elemento era el que más me interesó cuando leí el guión y lo que hicimos entonces con Martín fue justamente expandirlo y dejarlo crecer y hacer un poco este movimiento, que el elemento fantástico sea un poco el velo que recubre y que contiene a ese drama. Por esta misma razón, confiando en que era un catalizador para poder entender con mayor tridimensionalidad esas emociones o lo que le estaba pasando en los personajes. Sí, bueno, no olvidar que el relato también es sobre la pérdida de un hijo, pero también pensaba, digamos, como, bueno, tal vez se desliga un poco de ciertas estridencias que podría generar un drama de este tipo, ¿no? Que también porque tal vez no es una pérdida, sino una desaparición, algo que no queda como del todo muy subrayado en la película, pero bueno, con esa posibilidad de esa convivencia con ese fantasma, ¿no? O sea, hay algo de eso que noto como muy vivo en la película y me interesaba un poco hablar con Marcelo y con Mara un poco cómo había sido como este trabajo que hicieron entre los tres, como que bastante, me parece como bastante apoyado sobre las sugerencias y en cierta forma como cómo es actuar como en cierta parte del relato frente a algo que no estamos viendo también. no solamente en la parte como al final de la película donde eso es de alguna forma más literal, sino también de esa convivencia en ese lugar con ese fantasma, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo? Me interesaba, bueno, cómo habían trabajado entre los tres. Sí, creo yo también que siempre una ausencia es algo muy concreto también, ¿no? se convierte en un objeto para trabajar esa ausencia. Te escuchaba antes cuando hablabas de la fe, ¿no? Y cómo estos personajes, la invitación de este hijo que desaparece es ir más allá de la fe, ¿no? Que es, que, bueno, no sé, por ahí estoy diciendo algo, pero yo creo que después de un año de que este niño desaparece, ellos ya no tienen, bueno, el personaje mío más que el de él por ahí, pero ya no hay ni siquiera no hay ni siquiera fuerza de fe, ¿no? Hay una aceptación de algo que sucedió porque no queda otra que aceptar y para mi personaje a partir de la invitación que le hace Bruno a Greta es la posibilidad de convertir esa ausencia en una invitación a abrirse a un mundo mucho más rico y mucho más, por eso es que es un mundo por ahí más infantil, ¿no? En donde todas las posibilidades, todo es posible. Por eso te hablo, que va más allá de la fe, como que no va por ese camino, o por ello porque la fe lo relaciona con algo religioso, creo que a lo que los invita es eso, es abrirse al mundo de cualquier posibilidad y eso es lo más rico, ¿no? puede también ser un acto desesperado también podría ser un acto desesperado por seguir adelante, pero en todo caso es un acto desesperado luminoso, ¿no? el que ellos tienen. Y el trabajo fue hermoso, digo, desde el lugar mío como de actriz, trabajar tanto con Iván, bueno, con Marcelo, que hay un entendimiento muy grande, ¿viste? Entonces, armar mundo fue muy sencillo. Y después Iván tiene un ojo para elegir lo que lo que filma, que es increíble. Uno hace un pedacito y el resto lo hace él, la verdad que es así. ¿Un pedacito? No, no, era un pedacito, no lo digo tirando abajo el trabajo del lector, pero es así, digo, él tiene una intuición y un ojo en el cual yo confío ciegamente. Y bueno, eso, Marcelo, también seguro puede hablar de eso, digo, es que la película existe solamente sostenida en base a la absoluta y total confianza de los chicos, de todo el elenco y todo el equipo, pero sobre todo, insisto, en la confianza y entrega total de los actores. Es una cosa que se dice mucho cuando se filma, pero lo digo porque de verdad lo siento así, porque cuando uno, la manera en que laburamos, en la que trabajamos es que a veces hay mucho margen y muchas decisiones que no están concretamente asignadas de antemano y toda esa libertad que a la vez puede ser algo muy celebratorio para también mucho peso y muchísima responsabilidad que cae sobre los hombros de los actores a la hora de estar en la cámara resolviendo y vinculándose, como vos decís, la mayoría de las veces con algo que no está y entonces por eso yo obviamente toda mi admiración y mi agradecimiento y para mí fue realmente una fortuna porque no sucede que uno encuentra personas que puedan entender esa manera de trabajar muy a menudo así, de esa manera, ¿no? como... Es que también fue muy lúdico porque para mí no es casualidad digamos que él como director se abre algo de su propio niño al elegir contar estas historias pero también la invitación y aunque esto no haya sido dicho así, uno también entró en un lugar de niño o niña para... porque vos tenés que interactuar con un monstruo que no lo veas, digo, eso es solo la imaginación como cuando uno era chiquito y jugaba te permite poder crear esas situaciones, ¿no? Y eso es hermoso. Y a mí me parece que está bueno retomando un poco lo que decía Mara hoy recién que el trabajo también como en ¿cómo sería? En el sincopado de alguna manera o de este tránsito que hacen entre los dos personajes que es eso que es básicamente es el proceso del personaje de Greta aceptando la invitación del personaje que es como el primero que llega a... me gustaba pensar siempre digo eso como me gustaba pensar que eran los diferentes personajes mirando hacia el mar en diferentes instancias como en diferentes postas había uno que ya directamente estaba adentro había otro que primero lo estaba viendo y los otros venían por detrás ¿viste? y también como esa especie de juego de a la vez es como cada uno de esos personajes veía al otro que ya estaba un paso más cerca de esa visión ¿no? Sí, sí con respecto a Bruno fue esa elección ya para Bruno la película ya había empezado hace rato ella estaba en ese en ese universo casi que es en el que queda ¿no? y pasa de la incomprensión del entorno ¿no? a la complicidad final que tiene con Greta ¿no? los dos como padres y a una sin aspectando ahí esa esa situación ¿no? que dejará al espectador ver si eso finalmente que están viendo los padres está o no está y después hay una hay un juego una invitación me parece que tiene que ver con el universo de lo fantástico que es romper ese campo de lo racional como decía Mala recién y hacer que este duelo casi que no cierra como cerraría de una manera realista ¿no? es una dimensión que se acaba de abrir y que bueno llega a donde termina la película verás qué pasa después pero introducirlo al universo de lo fantástico me parece que lo que le suma mucho es esta posibilidad de agregar a lo humano otro campo que no es solo el racional y que es un campo sí que ya entra en un universo que la modernidad cada vez corre más ¿no? claro como género sí artístico pero yo digo en el campo de lo cotidiano ¿no? está perdiendo toda esa relación con algo que está trascendente o está o es inmanente pensarlo como quieras pero en este caso estos personajes parece ser que su duelo tiene que ver con eso con una con aceptar una dimensión nueva que se le abre y bueno y experimentarla y hacerlo desde ahí y creo que respecto a lo que dice Marce también creo que lo que pasa un poco también es que al aceptar esa nueva dimensión o esa nueva forma de estar el resultado es que o sea que o sea rescatan ese amor mutuo entre personajes entre esas amigas y sobre todo entre esa pareja también que ese duelo o esta cosa que les corrió ese pacto con la realidad y les propone este otro es reconfigurado gracias a eso a que sobrevive ese pacto de amor que existe ahí todavía más allá de que ahora la realidad proponga estas otras dimensiones de alguna forma y después con respecto a lo que vos decías como era para nosotros ir a ese universo yo te diría sintéticamente digamos la dinámica de la creación de ir a trabajar ahí son unos tipos que fueron a la costa y a hacer cine así básico que es donde está lo más rico ¿no? con ganas de hacerlo y después nada así nos copamos obviamente es el universo que nos invitó a participar Iván y después se pimpó tira uno va al otro acomoda se arma equipo que es muy del universo del cine aunque no siempre pasa y bueno ahí se van armando las carambolas creativas entre una cosa y otra y la oreja y la escucha con tus compañeros y después bueno los actores viste llegamos hasta es un momento llegamos hasta no vimos el monstruo se acuerdan lo imaginamos después cuando lo editan nos muestran que ahí vemos como quedó todo pero hasta el proceso que vamos nosotros fue eso y ese proceso de esta película en particular fue muy muy rico y muy la verdad que lo disfrutamos un montonazo yo no tanto pero lo disfrutamos mucho y realmente fue de hecho bueno la escena final se supone que ahora esto lo ven después de la película podemos despobiliar todo que la escena final de hecho también fue un poco como dice Marce bueno eso dentro de estas dinámicas de trabajo donde todos tenían que estar de alguna manera en alerta todo el tiempo era como bueno ahora ya está la luz se está atardeciendo está lloviendo corriendo a la playa y era como es eso estar todos como con la misma el mismo filtro de la realidad mirando al mismo tratando de estar lo más en sintonía posible porque la mayoría de las veces era todo a una sola bala digamos la verdad es que era así no había retomas y si había retomas digamos siempre eran diferentes en ese sentido no era como estar como muy muy conectados con el presente de la toma por eso por eso insisto el peso que tenían que cargar cada uno de ellos como bueno tener un poco en la cabeza viste todo ese mundo disponible para saber viste que era pertinente que no por donde en ese sentido para mí en el momento que filmamos esa escena final fue hermoso y fue realmente como dije ok ya está me quedo tranquilo porque verlos ellos ahí yendo atrás de ese bicho en la playa corriendo y fue todo algo muy muy enérgico y muy urgente y viste cuando lo vas viendo y ya sentís que está sucediendo y que vos vas atrás de algo nosotros estábamos con la cámara ahí y sentíamos que estábamos como presenciando algo que realmente estaba sucediendo y eso también no pasa mucho y cuando pasa para celebrarlo entonces como así bueno si si toda una película es una excusa para que exista un momento así bueno ya bienvenido sea con eso está bien por mí esperemos que la próxima sea en todos momentos espero pero no pero realmente para mí filmar esa escena también fue muy muy lindo fue un momento así muy especial hoy cuando Mara un poco decía esto bueno de ellos de alguna forma ponían el cuerpo y de alguna forma todos quienes estamos viendo la película también creemos como creen esos personajes pero también pensaba en el trabajo que complemento de alguna forma que es este lugar Linda Bay este lugar imaginado real que también remite mucho a estas playas de la costa oeste donde suceden todo tipo de hechos sobrenaturales en el cine norteamericano que me imagino que son parte de algunas referencias eso lo haremos luego entonces también pienso bueno como también esa impronta del lugar y esa vibración en relación como a la posibilidad del mar digamos como parte también como un componente importante del relato como un personaje más también ahí Iván me interesaba un poco como indagar en esto bueno en la elección o como construirlo también como imaginar esa playa y esa interacción con el mar de los personajes sí bueno un poco un poco no o sea era tal cual lo que voy a decir era como jugar como parte también de la propuesta de envolver a la película dentro del mundo del cine no sé si tiene sentido decirlo así pero era eso un poco como que la película o la historia realmente pueda verse como eso como abrazada por como decir los diferentes referentes diferentes como partes del imaginario y de y de formas como claramente como cinematográficas tal vez de un cine un poco más clásico de principios de los 90 a principios de los 80 y tal vez el cine que ese niño vio y y en relación a eso siempre me gustó esta idea de crear esta Linda Bay que empezamos a armar con Martín Castañer también en relación a a los lugares que existían pero también como una especie de lugar que que fue una especie de sueño de de costa de Argentina de los 90 viste como que prometía hacer una cosa y finalmente no fue y que quedó ahí y y como ese espacio justamente donde ahí un poco aparece el personaje de Alfredo Castro también como que queriendo vender una una costa balnearia o no sé o tratando de sacarle jugo a cualquier cosa para para hacer alguna especie de atractivo turístico donde algo donde claramente no hay nada y y quedó esa a la vez la idea esta de 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 atravesar ese paisaje con una plataforma que no se sabe bien que hace todavía no sabe si es una plataforma de internet donde tiene fibra óptica o o qué pero que quedó básicamente ahí tirado y bueno y nada era por eso también un poco el nombre de Linda Bay es un poco en chiste también pero esta idea como de que era un lugar muy wannabe ¿no? un lugar que que estaba mirando hacia un futuro que nunca llegó o sea hacia un imaginario que no le era propio de alguna manera que también de eso la película me parece interesante pensarlo ¿no? bueno como nosotros dialogamos con todo ese cine que es parte de nuestra historia pero a la vez no pero a la vez no viste como esa paradoja que por vivir tan al sur siempre transitamos ¿no? como digo tal vez es nuestro superpoder y tiene que ver con esto que decimos de poder apreciar todo el espectro de decir bueno todos esos referentes de esas películas de ese cine de esos lugares de esas locaciones ¿cómo eso podía dialogar con la realidad de esa costa? entonces era bueno era con Adrián Suárez el director de arte armamos un mapita y nos imaginamos cómo sería esa localidad y empezamos a ver cómo podemos recortar un poco de Mar de las Pampas Mar Azul un poco de Mar Chiquita y demás para ir construyendo esta linda bay que era un espacio también particular que en nuestro imaginario si subía la marea quedaba un poco aislado entonces quedaba la gente como bueno perdían esa conexión directa como con la tierra o con el continente y se convertía en una islita y demás que está muy levemente esbozado en la película finalmente pero bueno pero que era parte del imaginario que iban a habitar esos personajes no sé si contesté la pregunta me fui pero 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 sí era claramente también como decís jugar con esas referencias desde los pájaros hasta mi tibila digo hasta todas todas las las referencias del cine que costero que juega con eso fantástico y simbólico y el cine que nos gusta también esas referencias directas tienen sentido también digamos la música digamos que acompaña como también nos deja de todo el tiempo nos recuerda como nos ancla también en el género como la trabajaste yo sé que sos compositor también pero hay otra persona que firma la música me interesaba saber como como habían pensado estuvo buenísimo la verdad que era un poco la idea desde el inicio era que es una película llena de música un poco a contrapelo de lo que se suele esperar de un cine independiente más intimista o un drama como y que tenga la que la música tenga un tratamiento un poco más anticuado en ese sentido como ok está la película y después le ponemos la música y componemos la música viste que viene a terminar de trazar la narración y trabajamos con Francisco Cerda que es un compositor chileno que yo había estado investigando varios compositores y ninguno porque quería trabajar con una orquesta quería trabajar como con música de orquesta y probar y jugar eso algo absolutamente desfasado con el tipo de película que es y desmesurado con el tipo de presupuesto que teníamos pero bueno la idea estaba y bueno no encontraba ningún compositor que me interese demasiado y lo que en la película hay un videojuego que es muy relevante en la historia empecé a buscar compositores de música para videojuego y ahí es como lo encuentro a Francisco que él hace música para videojuegos y un género más bueno chiptunes y otro tipo de géneros y era la primera vez que él iba a trabajar para cine entonces lo contacto le encanta la idea después también fue muy gracioso porque él no entendía por qué lo había llamado a él si yo quería a alguien que haga música para una orquesta y él hace otra cosa pero yo entendí que había algo ahí que podía funcionar y nos podíamos entender y nada y él asumió también el tamaño compromiso y desafío que era armar toda una banda sonora básicamente sin recursos o muy pocos recursos y muy poco tiempo y bueno después afortunadamente ganamos un par de premios con la peli en Working Progress y pudimos finalmente grabar también en el medio de la pandemia fue un delirio grabar con una orquesta después todo lo que él compuso o sea lo íbamos probando lo bocetaba en la computadora me lo mostraba lo íbamos con la escena y bueno corregíamos ahí íbamos viendo una vez que se cerró la partitura después Pablo Schiaffino hizo la orquestación y bueno y conseguimos poder grabar con un montón de músicos muy 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 talentosos muy copados que fueron igual fue un delirio fue como un rodaje aparte en dos días tuvimos que grabar toda la banda sonora en el medio de toda la cuestión de COVID entonces lo cual complicó bastante todo pero nada fue una experiencia realmente que quería que la película transite también por esa experiencia y lo logramos y nada para mí la música era muy importante es una película con muy pocos diálogos de hecho creo que el último diálogo de la película se dice como faltando casi 17 minutos para que termine la peli y entonces la música de verdad yo quería que sea esta especie de voz en off que vaya expandiendo las emociones de la escena y a la vez tomando distancia o proponiendo otro tipo de lecturas a veces a veces eso era lo interesante que trabajamos con Francisco que era que la música a veces tenía que funcionar como una parte inherente a la escena que expanda un poco las emociones o termina de subrayar la narración y por otro donde la música seguía su camino se bifurcaba la narración de la película y la música seguía por donde venía igual y se planteaba una especie de lectura un poco más intelectual donde te obligaba vos como espectador a tomar un poco más de distancia con lo que estabas viendo que bueno eso fue lo más complejo también sabíamos que era un riesgo que en algunos de esos pasajes a veces hay espectadores que no iban a volver pero bueno el que podía pasarlo capaz que volvía recargado pero bueno era comprobamos un par de cosas que de verdad me interesaba para de nuevo todo en parte de este mismo movimiento de envolver a la película a la historia mejor dicho de estas referencias de jugar a que parezca una película por lógico que suene y en ese juego ¿qué referentes aparecían? y bueno ahí había de todo primero desde la mirada de ese mismo niño desde las películas de Kaiju o sea ya bueno desde Godzilla hasta bueno Star Wars toda la cinematografía de Spielberg prácticamente después está ahí los pájaros de Hitchcock jugando con esa con ese inicio también muy como proto épico diría yo de la secuencia de de inicio y después también no sé hasta jugamos con cosas que me parecían muy lindas de la película justamente al hablar como de esta especie de Kaiju y demás o cosas más japonesas también hasta ahí pasajes que para mí podrían ser de alguna peli de Miyazaki entonces como para mí era como jugar como muy abiertamente con con lo que nos resonaba en cada momento ¿no? como tanto a la hora de escribirlo como 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 a la hora de postproducirlo ¿no? de estar filmándolo como entonces sí trabajamos en muchas capas que van ahí como cruzándose y referencias pero ahí era lo complicado o lo interesante para mí que yo no quería que sean referencias cinéfilas simplemente como un guiño no me interesaba que digan ah esta de acá oh mirá ahí tal sino que tengan que en el reconocimiento de la referencia se dispare la emoción que ayude a justamente a narrar esa escena como que que tengan una injerencia emocional no solo con el espectador sino diegética también de esas referencias dentro de la misma historia entonces me parecía que bueno ese fue un poco el desafío de que no sean como easter eggs o datos simplemente sino que que cuando vos podías entrarle a la escena desde la referencia la escena se iba a expandir después si pasó o no no sé pero a mí nosotros quedamos bastante conformes con muchas de las de las cosas bueno Marcelo Mara Iván muchas gracias por esta conversación agradecemos mucho también bueno la posibilidad de que la película forme parte del festival gracias gracias a ustedes gracias 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 a ustedes para nosotros es un milagro que la peli sea parte del festival del querido festival de Mar del Plata que realmente es siempre una de las razones de los eventos que le han sentido al año diría yo y es para celebrarlo cada vez que sucede y que podamos estar ahí con la película y de nuevo en una sala más allá de la posibilidad de poder compartir la peli online que de verdad podemos estar ahí mostrando la peli en la sala para nosotros eso ya es algo realmente para celebrar un montón bueno si no vamos a ver el cine muchas gracias chau gracias chau